Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a cómo descargar vídeos de Facebook sin ningún programa externo. Lo primero que tienen que hacer es ir a la página original de donde se subió el vídeo. Si es un vídeo compartido, no van a poder hacerlo desde ahí. En este caso, como es un vídeo compartido, le vamos a dar clic derecho a la parte de aquí donde dice vídeo y abrir el enlace en una pestaña. Es importante decir que tienen que tener primero el Google Chrome. Si es algún otro navegador, no sé si va a funcionar. Por lo que yo lo hago con este. Muy bien, luego de que los han mandado el link a la página principal, donde dice aquí www.facebook, le van a reemplazar a estos 3 W, le van a poner M. Y le van a dar Enter y los van a mandar a la versión móvil de Facebook. Luego de esto hay que darle play al vídeo, esta parte es muy importante. Denle play y la pausa. Luego de esto van a ir a los 3 puntos en la parte superior derecha de Google Chrome. Le dan a más herramientas y herramientas del desarrollador. Se les va a abrir una pestaña y van a ir a esa parte superior izquierda. De esta pestaña nueva que es abierta, le van a dar aquí, clic. Y se va a poner como azul el vídeo, le van a dar clic al vídeo y se va a subrayar esta parte de aquí. Hay una parte que está subrayada dentro de este marco azul, le van a dar doble clic. Y van a tener la URL del vídeo ya señalada, le van a dar control C y arriba en el navegador copia control V, que es para copiar el link. Los van a mandar al vídeo y aquí recién sí se va a poder descargar el vídeo, ok. Le van a dar a clic, le van a dar a los 3 puntos y le van a dar a descargar. En mi caso, aquí ya tengo el vídeo descargado. Aquí la carpeta donde se ha descargado el vídeo y como pueden ver, tiene sonido, está en la calidad original en que se ha subido y ya está. Así es aplicable para todos los vídeos de Facebook, ok. Muy bien, eso sería todo, gracias por ver. Denle like si les ha gustado, suscribirse si quieren ver más contenido parecido o algo por el estilo. Más que nada, en este canal subo gameplays y tal. En fin, chau chau.